¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar algo bastante fuera de lo común, Dragon's Milk de New Holland. Vamos con la intro, que esto va a estar muy bueno. Ok, New Holland es una cervecería fundada en 1997 en Michigan, Estados Unidos, por Brett Van Der Kamp. Para ser honesto, es una cervecería de la que aquí en México yo he visto prácticamente nada, sobre todo porque soy de Tabasco y aquí no llegarían esas cosas ni de casualidad. Yo había escuchado muchísimo hablar de la Dragon's Milk, pero no, obviamente no la había podido conseguir. Así que quiero agradecer a mis amigos Eric de Aportando Cervezas y a Saveru Beard por ayudarme a conseguir esta cerveza. De hecho desde Estados Unidos y bien, la verdad es que estoy muy contento de que por fin la tenga por acá. Y vamos a probarla y a ver qué tal. Dragon's Milk es una Imperial Stout, de hecho es una Barrel Asian Imperial Stout de 11 grados de alcohol por volumen y 30 ebus. Una cerveza bastante fuerte, ya con 11 poderosísimos grados de alcohol, golpeadora. Y bien, por lo mismo, por este estilo, se toma entre 14 a 16 grados en tiro. Si ustedes se pueden dar cuenta, ya la cerveza está sudando como toda la banda después del 31 de diciembre corriendo en alta para bajar los kilos que ganaron. Bien, precisamente por el estilo, la cristalería correcta podría ser una tulipa o en este caso un snifter. Nosotros vamos a utilizar este precioso snifter de Founders que nos hicieron el favor de enviar nuestros amigos de Beard Glass World TJ. Les voy a dejar por ahí su página para que ustedes, si quieren hacerse de hermosos vasos para sus cervezas, puedan entrar con ellos a su dinámica o al catálogo que tienen ahí fijo. Y puedan conseguir piezas increíbles como esta para beber como todos unos profesionales como debe ser. No vamos a hacer más largo esto y vamos a probarla. Ok, vamos a destaparla. Tiene una ficha personalizada bastante curiosa. Por ahí el dragoncito, ¿no? Para los fanáticos de... ¿Cómo se llamaba esta serie? De los tronos, ¿no? Fuego de tronos. Ok. La conservamos con una moneda. Para que quede perfecta para la colección. De hecho, Dragon's Milk o leche de dragón es un término que se ha acuñado durante el tiempo, ¿no? Para hacer referencia a cierto elixir, ¿no? De celebración. Para ir a la victoria cuando se le... Cuando se ganaba algo muy grande, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué tal. La estamos sirviendo ya con todo, sin miedo al éxito. Vamos a observarla contra la luz. Es una cerveza totalmente oscura. Solamente en... En los bordes del vaso pueden observarse unos ligeros destellos color marrón. Muy, muy ligeras. Obviamente no puedo observar la carbonatación. Por lo mismo, es una cerveza totalmente negra y eso es deseado en el estilo. El giste es de un color muy bonito, la verdad. Es de un color canela. Se puede observar ligeramente, levemente en la parte superior de la copa. Como están ascendiendo estas burbujas y formando este giste. De un bello color canela. La burbuja es súper compacta. Excepto algunas que revientan. Y el giste, pues no se ve muy impresionante. Puede ser efecto de la cristalería. Parece tener una buena adherencia a la pared del vaso y una retención media. Se ve bien. Vamos a proceder a percibir sus notas olfativas. Ah, no. Qué rico, ¿eh? Lo primero que pensé fue en la vainilla. Pero una vainilla casi láctica, ¿eh? Es una vainilla que huele impresionante. Se percibe, obviamente, las maltas torrefactas. Me encanta este olor, es súper dulce. Siento que me va a gustar, ¿eh? Por ahí, quizás un poco de azúcar quemada. Maltas torrefactas. Vainilla láctica, casi. Y una leve sensación alcohólica, ¿no? Vamos a probarla. No quiero hacer muy largo este video. Porque la verdad, tengo bastante curiosidad por probar esta cerveza. Así que, salud amigos. Y vamos a ver qué tal. Qué increíble sensación en la boca, ¿eh? ¡Guau! El final es impresionante, ¿eh? El final... El final es lo mejor. La sensación en boca está bien. Muy torrefacta, muy tostada. Pero el final es increíble. Qué cerveza, ¿eh? Primero que nada, el cuerpo es de medio a completo. La carbonatación prácticamente no se siente en la boca. Podemos sentir que el líquido pasa de forma más o menos fácil. No es tan fácil de tomar. De ahí nos ataca lo torrefacto de las maltas, ¿no? Son unas maltas tostadas ya quemadas cuando realmente se queman estos granos. Muy, 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 muy tostadas. Muy, muy, muy tostadas. Y de pronto te ataca también la dulzura, ¿no? De estas mismas maltas. Del contenido cuando rompes el grano. Tiene una reserva energética de azúcar. Y esto dulce cuando la muerdes invade tu boca. Y de pronto esa sensación de la vainilla natural. O sea, pareciera que de verdad, si alguna vez han probado la vainilla natural. Es así, wow, contrastante, ¿no? No es que es compleja. Es una cerveza muy, muy interesante. Unas sensaciones intensas, maderosas al final. De verdad, muy, muy curiosas. Porque la cerveza cuando de pronto, cuando entra en tu boca, te ataca lo tostado. Eso es lo primero. Sientes lo tostado. Incluso podría a algunas personas parecerle incómodo lo demasiado tostado de estas maltas. Pero de pronto se atenúa con lo dulce de las mismas maltas. De la azúcar de las maltas. Y por ahí viene de pronto el alcohol. Y luego, wow, unas sensaciones de la vainilla. O sea, de esta vainilla. Y al final, un retrogusto maderoso increíble. La verdad es que te ofrece varias capas de sabor. Y no esperaba menos, la verdad. Esta es una cerveza la cual he esperado bastante tiempo para poder degustarla. Y la verdad es que no me está decepcionando para nada. ¿Qué les puedo resumir de esta cerveza? Me gustaría ser objetivo y realista con lo que estoy probando. Es una cerveza de cuerpo medio. Poco carbonatada. Lo primero que sientes es el ataque de las maltas muy tostadas. Una dulzura. De pronto, por ahí los sabores a vainilla. Que contrasta con lo tostado. Y posteriormente, puedes sentir este retrogusto maderoso. Y alcohólico cuando pasa por tu boca. Y te quedas exhalando un poquito esa madera. Como cuando tomas whisky. Es una cerveza compleja, sabrosa. Elaborada de una manera excelente. Creo que es una cerveza para personas que les gustan las stout. Y que conocen de buenas stout. Creo que esto no es definitivamente para alguien que apenas está empezando. Le va a parecer demasiado fuerte. Es una cerveza con carácter. Y eso me encanta definitivamente. Es una cerveza no agresiva. Pero es una cerveza con punch. Ella te dice, yo aquí mando. Yo soy una buena cerveza. Es una cerveza fuerte. Y tienes que respetarme. Es una cerveza a mi gusto excelente. Compleja, vainillosa, alcohólica y maderosa. Me gusta. Respecto a si la recomendaría. Tengo sensaciones encontradas. Porque esa cerveza nunca la he visto en México. Si tomamos en cuenta el precio en la que la compró mi amigo Eric en Estados Unidos. La verdad es que es obligada. Es una cerveza que tienen que probar. Porque es un precio muy justo. Aquí en México no sé en cuánto se consiga. Si se consiguen unos 150 pesos. Creo que está súper bien. 200 creo que está bien. Ya más, demasiado. Y respecto a si la recomendaría. Definitivamente es. Dependiendo del precio. Yo la conseguí en un precio en el que. Totalmente obligado. El maridaje. La verdad. Esto lo tomaría con un. Con un helado. Con nueces. Creo que definitivamente quedaría muy bien. Este contraste dulce. Y un poco. Digamos de estas semillas. Excelente. Y respecto a la calificación. Cervezona. Definitivamente le voy a poner un 9. Es un Stout que me ha gustado mucho. Me encantó el contraste de la vainilla y la madera. Muy bien. 9 para esta cerveza. Y muchísimas gracias. Salud. Bien amigos. Les agradezco haberse quedado hasta el final. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si quieren ver buenas cervezas. Suscríbanse. Compartan. Y yo les estaré trayendo lo mejor que pueda conseguir. Y recuerden buscar a nuestros amigos de Beer Glass World TJ. A nuestros amigos de Euro Cervezas. Unirse a Beer Cake Obsesión Cervecera. Y nos vemos la próxima amigos. Salud.